Nací en Etiopía, en la región de Uolo, en una familia muy pobre. Recuerdo imágenes que me hacen pensar que todavía veía y oía algo. Una luz, un árbol, un grito, un viaje para salvarme de la muerte. Un último abrazo y unas palabras. En África había sobrevivido con un animal salvaje, en un amor que moría todos los días. Y un día, ella llegó. Y es verdad, vengo de un mundo lleno de comodidades y de lujo. Aquí la gente viene, lava su conciencia y luego se va. Mi mundo cambió. Tu casa. El mundo al que tú la has traído es muy diferente al que ya conoce. Sí, bebé. ¿Qué habría sido de mí si Carmen no hubiera aparecido? Hoy la clase va a ser diferente. Ella se fue, poco a poco. Siempre supe que algún día volvería. Tengo 37 años. Soy maestra. Me llamo Gennet. Soy una persona sordosiega. Y quiero vivir.